Bienvenidos a mi canal, me llamo Cody. Bienvenidos a Resident Evil 7, bueno nos quedamos aquí, bueno grabamos para poder continuar estamos muy hechos por vos bueno creo que de momento podemos aguantar, tenemos... Asco, he lanzado llamas, no tengo como balas, no? Ah, pero tenemos noventa y nueve. A ver... ahí está la bruja. No me vas a ver. Me estoy metiendo por otro sitio, para que no me veas. Bruja. A ver, es la segunda planta, dicho. Ah, pero por aquí no puedo ir todavía. No, no era por aquí, pero por aquí. No, vale. Y no sé si era por ahí o por aquí. No me veía nada. No. Yo estoy buscando. No. 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 ¡No! No. 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 No, no. 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 Venga, bichitos, asquerosos. ¿Todos? No, te daría uno. ¿Mejor anazo? Ahora sí. Venga, sube la palanca. Digo, ¿a que no me lo da? Otra moneda, bien. La llave y el cuervo. Vale. Pero creo que me puedo curar algo, ¿no? Sí, vamos a curarnos un poco. Ya que tenemos... Mira, yo decía, no es la bomba, ni la casa vieja, ni la bomba de agua. Ahora sí ya podemos subir a la puerta de arriba. Tenemos la llave. Tenemos la llave. ¡Qué susto me ha pegado! Pero ¿por qué siempre me asusto? Madre mía, me ha asustado la cabulona, pero qué susto, lo juro. ¡Muy bien, niñato! ¿Crees que puedes venir aquí a molestar a mi familia? ¡Esto es lo que pasa! ¡Por meterte en donde no se inculpes! ¡No vas a ir a un aparte, caballero! ¡Sólo Dios sabe lo que es! ¡No vas a ir a un aparte! ¡No vas a disfrutar! ¡No vas a disfrutar! ¡No vas a disfrutar! ¡Vamos! ¡No me gusta, cariño! ¡Milia! 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 ¿Pero qué? ¿Es esto? Creo que es esto. Dime. Bien. ¿Tienes el suero? Acabo de terminar con tu madre y sus bichos. Podrías haberme avisado. Lo siento. ¿Qué hay del suero? No lo encontré. Pero sé cómo crearlo. El brazo y la cabeza de un serie D. No puede ser. ¿Cabeza? Creo que tengo algo parecido. ¿En serio? Del brazo no estoy segura. ¿Has registrado la casa? No, aún no. Aún me queda la segunda planta. Vale. Búscalo. Ve a la caravana después. No sé lo que voy a hacer. Primero... Vamos a buscar, ¿no? No acepto hacer nada. No. ¿Qué es esto? No acepto hacer nada. Nada tampoco. Veo cosas. Escucho cosas. No puedo evitar nauseas. La niña me ha dado un regalo. Bueno. Cancel. Teniós en 16 metros. Vamos. Extra. La moneda antigua Es que no tengo nada para la luz Esto no lo puedo coger Ah, otra vez vuelvo al mismo sitio No quiero eso Esto no lo puedo coger Tiene que haber Otro mapa Puerto de los niños Entonces estamos aquí Lavandería El crematorio, el taller A mi me falta algo Y no se el que es Tengo que bajar por ahí No se si arriesgarme Espérate Quiero grabar Me da miedo Ostias, es que por aquí no puedo pasar Ah no, pero puedo ir por aquí Para grabar Antes de bajar Porque si no me Me va a poner tibio Ya no me acuerdo donde era para grabar tío No voy a ver Tengo que salir fuera No voy a salir fuera Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Ahí Uff Uff A ver, primero vamos a guardar las cosas, a ver, 7 maneras tenemos, esto es, munición de pistola, esta la vamos a dejar, si vamos, tenemos un equipo, necesito la llave creo, bueno ahora vamos a ir a bajar ahí, no, cuando quiero entrar en un sitio, no hay nada, la quisiera, voy a bajar por aquí, porque ha abierto, a lo mejor me mata, no, qué demonios, increíble no me ha fío qué demonios vamos a ver, otro misterioso eso Vamos a combinar alguna Esto es Para separar De momento lo vamos a dejar Así tal y como está No sé dónde estamos Pero no me gusta un cacho Esto era lo que estaba en la foto, ¿no? Yo creo que necesito salir de aquí Un segundo No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, no puedo salir No puedo salir No hay salida, niño de ciudad Puta 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 Esto no se lo que es Vamos a dejar esto Vamos a dejar esto Esto no porque lo voy a necesitar Esto todavía no lo puedo A ver Tengo 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 Tras hierbas Combinar con la hierba Combinar Y combinar Vamos a guardar Que no quiero enfrentarme a la bruja esa otra vez Coño, ¿se había movido eso de ahí? Es que no sé si lo vamos a dejar por aquí Bueno, mira, vamos a registrar en un momento eso Y ahora Porque lo necesitamos Habíamos subido por aquí, ¿no? Vale, vamos a registrar todo Que no Me he dejado algunas cosas porque no me... No he podido Simplemente Por cuestiones prácticas Aquí Balas Porque estábamos corriendo todo el rato No No quiero salir por aquí Tenemos que subir a la parte de arriba En la parte de arriba No sé si me quedaba algo por mirar En la de abajo Sí que me quedaba También, ¿ves? Es que me he quedado sin balas Sin nada, tío Por aquí había algo más Por aquí Antes de salir fuera Antes de salir por ahí Por ahí no he mirado Mucho Vale Y cogido Ah Vale Vamos A cargarlo Porque así Nos quedamos Con uno solo, ¿no? No, nos quedamos con otro hueco más No me viaja No tengo espacio, tío ¿Por dónde era? Mira Mira, por aquí había una puerta ¿No era aquí? No, no era aquí, creo yo ¿Por dónde era? ¿Tanices? Siempre Siempre Son las escaleras No tengo espacio No tengo espacio Bueno, chicos Lo vamos a dejar por aquí Vale, yo ahora me voy a dar una vuelta por ahí Y voy a recoger las cosas que nos hemos dejado ahí Y luego ya volvemos otra vez Si os ha gustado el vídeo Darle un like Suscribiros si no lo habéis hecho Y compartirlo Que esto siempre ayudará a crecer el canal Chao, chao ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.